Más de 60.000 espectadores, Colo Colo haciendo sentir su condición de local en la comuna de Macuna. Un partido complicado para el árbitro Carlos Robles, quien había tenido dificultades con la Universidad de Chile en un partido jugado en la cisterna ante palestinos. No nos pareció adecuada la decisión del colegio de árbitros de decidir esta nómina cierta. Colo Colo siempre fue más que la Universidad de Chile. Las imágenes del primer tiempo revelan el dominio del conjunto cruzado. Mas Cacetti era figura en la U. Ahí está Mas Cacetti en la primera llegada profunda de la Universidad de Chile sobre la media hora. Yáñez contra Marga. Comienzan los incidentes. El golpe de Marga a Yáñez. Luego Morón diría que Yáñez sigue fuera. Le pusieron tarjeta amarilla a Marga. El contragolpe de la U, el paraguayo Díaz. Y la respuesta de Morón con más de alguna dificultad. El partido estaba a cero y ambos equipos con dotación completa. El portero Walter Mella respondiendo ante el tiro libre de Sinop. Ahí está Mas Cacetti le pegó el colazo al jugador de Colo Colo y después lo botan dentro del área. Lo cierto es que el árbitro señor Carlos Robles determina extinción por esto que vamos a reiterar en cámara lenta. Discutivo en la acción, ¿eh? No se advierte claramente el golpe en el rostro. Pareciera que hubiese sido en el cuerpo el golpe. Carlos Robles mientras que el jugador de Colo Colo, Ramírez, abandona el campo de fuego legionado. Estamos en el segundo tiempo. A los tres minutos, el zapatazo de Ormeño zurda a 25 metros. Y Colo Colo que se pone en ventaja de 1 a 0 ante una universidad de Chile que se desesperaba. Que perdía el control, tanto en la cancha como en las tribunas, por quedar con un hombre menos. Tras el festejo de Ormeño, todo se aclara para Colo Colo. Todo se pone más blanco en el monumental, también en las tribunas. Y a los 31 del segundo tiempo, la gran maniobra individual de Barty Chocco para anotar el gol del triunfo definitivo. 2 a 0, Colo Colo le gana a la universidad de Chile. En estos momentos están terminando algunos partidos.